A la presidenta ayer como profesora de Derecho hablando, ¿no? Sin embargo cometió errores realmente calamitosos desde el punto de vista del conocimiento del Derecho, tanto que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Tengo una determinada posición económica que ha sido producto de... bueno, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más. Lo tiene que mostrar. A mí si me dicen que no soy abogado, yo lo muestro. Lo tengo colgado en mi estudio. ¿Por qué no lo muestra? Marge, no voy a mentirte. Siempre, siempre hay algo nuevo. Estabas aburrido, estabas aburrido. No, pero qué aburrimiento. No, no, estabas aburrido. Pero en nuestro querido país siempre pasa algo nuevo. Y esta es la noticia del día. Que los medios nacionales no la están hablando por ahora, pero dentro de poco tiempo van a volver a hacerse eco. Volvieron a denunciar, o sea, denunciada nuevamente Cristina Fernández de Kirchner por usurpación de título. La vicepresidenta de la república se encuentra otra vez contra las cuerdas de la justicia por supuesta falsificación de documento. Esta es una historia que viene de larga data, sobre todo en redes sociales. Seguramente leíste o viste algo sobre el título universitario de Cristina, que siempre se la chicaneó con el tema de que no es abogada. Ahora, volvió la polémica. ¿Por qué? Porque Fernando Míguez, que es presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunció a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de usurpación de título y autoridad y falsedad ideológica. A ver, es una noticia de vieja data, como te dije. Ya en el año 2009-2010 se empezaba a correr el rumor de que había problemas con el título de abogada de Cristina Fernández de Kirchner. En su momento, un juez correntino se encargó de ser el primero en denunciarla allá en el año 2016. De esa denuncia salió sobreseída Cristina Kirchner. Fernando Míguez, como te decía, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunció a la vicepresidente por los presuntos delitos de usurpación de título y autoridad y falsedad ideológica. Nuevamente se torna noticia esto. Ya en algún momento, que ahora vamos a hablar con él, fueron varios los que levantaron la mano con el tema del título de Cristina Fernández de Kirchner con el título de abogada. Uno fue el reconocido jurista Daniel Zapsay, que en un coloquio la desafió públicamente a mostrar el título de abogada. Porque según Zapsay, cada vez que opina de derecho, hace agua por todos lados. Pero quien investigó a fondo el tema del título de Cristina fue el periodista Christian Sanz. Vamos a estar hablando ahora con él. Christian Sanz, como te digo, es periodista, escritor, tiene varios libros de investigación en su abogada, director de Mendoza Today e integrante del sitio Tribuna de Periodistas. Y es uno de los primeros que puso la lupa sobre el título de Cristina Fernández de Kirchner, abogada exitosa. ¿Cómo estás, Cris? ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, presto querido? Un gusto estar hablando con vos, como siempre. Gracias. Ya la primera vez. La última vez que hablamos fue por el caso Aníbal Sanz. Mirad cómo explotó todo. Yo veía después lo que te veo. Y ahora estamos con esto nuevamente. Que bueno, como lo decía en la presentación, vos fuiste uno de los primeros que empezó a investigar el título de Cristina Kirchner. Sí, es muy interesante el caso porque, primero te felicito porque lo describiste muy bien. Un buen marco teórico hiciste. Se ve que investigaste bien los nombres, las cosas, las calificaciones legales. Vos sabés que es muy interesante porque surgió de casualidad. Un día estábamos entrevistando a un funcionario de Cristina que lo habían echado. Se había ido hace 20 años, mira. Bueno, diciembre, en el año 2004, echaron a un funcionario del Ministerio de Justicia. Estaba muy caliente el funcionario. Entonces aprovechamos. Yo siempre digo que la fuente es de información y que aprovecharlas porque cuando están muy enojadas te van a tirar mucha información. Bueno, en este caso, este muchacho, muy conocido él, lo fuimos a saber, no solo yo, lo fuimos a ver también colegas de Diario Perfil, Revista Noticias. Entonces nos tiró un montón de temas de corrupción. Imagínate, 2004, el kirchnerismo había llegado en el 2003, era muy reciente. Entonces nos empezó a contar todo, todos los kirchneros que tenían, el tema de De Vido, que choreaba, Aníbal que era narco, es decir, sacado. Y a lo último dice, y me están apretando, dice, con la SIDA me están apretando y que no me aprieten porque si no yo voy a contar que Kirchner no es abogada. Y yo me quedé cuando él dijo eso, a nadie le llamó la atención, mira a los colegas, mira todo. Dice, es raro, no puede ser cierto. Bueno, no crees que algo así sea cierto. Entonces empecé muy tibiamente a investigarme, tomé todo el tiempo del mundo, dije, lo voy a chequear, qué sé yo. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que haces es ver si Cristina alguna vez fue abogada de alguna empresa, de alguna persona, algo, nada. Si estaba matriculada, no, no estaba matriculada. Después empezás a decir, qué raro decir, nada, voy a la Universidad de La Plata, me dicen que no me puedes mostrar el diploma. Ahí ya, raro que no te muestren el diploma, puedes decir, ¿cómo? Si está el diploma ahí, mostrámelo, no es que lo voy a publicar, ni quiero decir, no es que voy a hacer una publicación periodística. Solo para que me lo muestres, para quedarme tranquilo. Tantas evasivas, que te puedo contar muchas más, hicieron que yo dije, bueno, evidentemente, es cierto. Entonces, en 2007, directamente, para zanjar la cuestión, porque yo no tenía una prueba concluyente todavía, lo que hice fue lanzar un desafío, que es pagar 10.000 dólares a cualquier persona que me mostrara el diploma de Cristina. Y después, yo tengo el cheque en mi billetera, lo llevo desde 2007, y te puedo asegurar, según momento... ¿Por qué vas y el cheque todavía sigue en pie? Sí, sí. Sí, 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 sí. No, además, lo fui ampliando el desafío, porque la gente, imagínate, 10.000 dólares es mucha plata hoy en día. ¿Ves? ¿Ves lo que es el dólar ahora? Entonces, la gente está desesperada, me escriben todo el tiempo, me dicen, ¿tenés todavía? Sí. Entonces, fui ampliando el desafío. Digo, bueno, no solo si tenés una copia del diploma, si vos me mostrás una foto de graduación de Cristina, claro, el día que se graduó, también te doy los 10.000 dólares. Lo amplié más todavía. Dije, bueno, si aparece un escrito firmado por Cristina como abogada, te doy 10.000 dólares. Y le agregué una cuarta, que es, si una persona, y esta es re fácil, porque vos le decís a un amigo, che, haceme la segunda, si una persona dice, Cristina Fiamos fue mi abogada en tal causa judicial, te pago los 10.000 dólares. Y así todo, no aparece nadie. Es decir, esto te demuestra que no hay nada de nada. Y yo fui a la justicia, le hice una presentación judicial, con un abogado que tenía en ese momento, Fabián Bergenfeld, y en un trámite muy rápido, Claudio Bonadio, que ahora mucha gente dice, no, pero Bonadio, anti kirchnerista, que murió hace muy poquitito, en ese momento Bonadio era recontra kirchnerista. Y cerró la causa enseguida. Es decir, yo cité testigos, todo, no, no cité a ninguno de los testigos que yo había pedido, cerró la causa, la sobresilló, entonces cuando yo a veces discuto sobre este tema, me dice, no, mirá, Bonadio ya decretó que es abogada. No es que decreto que es abogada. Es decir, la justicia en la Argentina es así. Pero, aparte del idioma, como un juez decreta, si terminás o no una carrera, es una locura. Insólito, sí, tal cual. Cristian, ¿pudiste llegar a ver algún papel de la Universidad de La Plata, donde ella dice que se recibió? Sí, que hay algunos documentos, es muy interesante esto. Y hay uno, incluso hay una, vos mencionabas a Fernando Míguez, que es el que hizo la denuncia, desde el sentido común, porque acá siempre vos trabajás desde la deducción y la inducción. Yo, por lo menos que hago periodismo de investigación, trabajo desde la base de la deducción y el sentido común, y también sobre la base de documentos. Yo lo llamo a eso, prueba científica e indicios. Desde los indicios, tenés muchos indicios requeridos en esa abogada. Desde el punto de que no sabe nada de derecho, lo decía hasta el fiscal César Estrasera, después te da unos ejemplos, porque ha demostrado que es burro, no sabe cosas de primer año de derecho. Y después, lo mismo que hace Míguez. Míguez dice, yo vi el acta donde está registrada Cristina como abogada, y hay una cosa rara. Néstor, que se recibió muchísimos años antes, porque arrancó mucho antes, se recibió antes, aparece ahí, y abajo aparece ella. Es imposible. Néstor se recibió, ponele en el 73, 74, y ella en el 79. En el medio se recibió mucha gente, es imposible que eso suceda. Y entre los documentos, ya que me preguntas, lo primero que aparece, que aporta la facultad, la Universidad de La Plata, es la ficha de entrega de título. Cuando vos te recibís, no solo tenés el título, sino tenés una ficha de entrega, donde dice, te dimos el título, a vos, Eduardo Pestrofilippo, te lo dimos en tal fecha. ¿Sí? Cuando yo veo ese documento, me llama la atención que está tachado, está enmendado. Pero no está enmendado en cualquier lugar, está enmendado en dos lugares clave. No la fecha, no la Universidad de La Plata, sino en el nombre de Cristina Elizabeth Fernández y en el número de documento. Y yo digo, qué raro esto. Contraté un perito, lo pagué yo, me salió carísimo, y le digo, ¿se puede determinar quién, cuál es el nombre que está debajo del de Cristina? Tipo, se tomó su trabajo, es un laburo de loco, me entregó un informe completo muy bueno, y me dijo, sí, acá lo detectamos. Se hizo un trabajo de reconstrucción del documento. Bueno, esa ficha de entrega de título no es de Cristina, es de un hombre que se llama Valentín Olmos, que es de Salta, que después, cotejado con la ficha de entrega de título de Valentín Olmos, que él sí es abogado, efectivamente es la misma ficha de entrega de título. Entonces, bueno, un escándalo, eso fue un escándalo, yo lo conté, lo publiqué, esa ficha la vas a encontrar, pues está publicada. Cuando pasó eso, aparece otro documento, que es el supuesto analítico de Cristina, que también tiene severos errores, severos errores. El primer error, ¿sabes cuál es? Que no dice en ningún lugar el analítico que es de Cristina. Es decir, el analítico, es decir, Cristina Elizabeth Fernández, no dice, no dice. Entonces, bueno, esos son los documentos que empezaron a aparecer. Después me llama una vez una fuente en la Universidad de La Plata, y me dice, mira, te voy a contar la verdad, me la cuenta. Yo lo publico esto. Me dice, no es abogada, hizo la mitad de la carrera, después se fue, vino el golpe militar. O sea, hay indicios, perdón que te interrumpa, Grigio, hay indicios de que ella, o sea, empezó la carrera. El tema es que no hay indicios de que la haya terminado, concluido. Exacto, es decir, hay, ella rindió 22 materias seguro, las dio bien, perfecto, todo bien. Pero no la terminó. Es más, yo hablé con tres profesores de ella, dos de los cuales son famosos. Uno es Jorge Banossi. Jorge Banossi era profesor de Cristina, y él mismo me dice, nunca dio el final conmigo. Ella estudiaba, era muy conocida, colaboraba mucho en la clase y todo, pero no dio el final. Y al no dar el final, no se pudo haber recibido. Lo mismo me dijeron otros dos docentes. Después hablé con amigos de ellos, amigos y conocidos. Eduardo Arnold, que fue vicegobernador de Santa Cruz con Néstor Kirchner durante varios periodos, es decir, que después lo dijo públicamente, incluso dijo, no, ella no es abogada, nunca fue abogada. Cuando tenían el estudio, ella no ejercía porque no era abogada, tenés que tener un diploma. Después... En el estudio, por ejemplo, en Santa Cruz, todo es firmado por Néstor. Todo es firmado, exactamente, sí, sí, todo es firmado por... y por otro abogado que se llamaba Domingo Ortiz de San. Ok. Ella no participó en la firma de nada. No, 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 porque no podía. Qué impresionante. Yo, mientras buscaba para hacerte la entrevista, como decía al inicio, sos... para mí, el periodista que se involucró en lleno de esto en investigar el tema del título de Cristina, porque la mayoría han escrito artículos en FOBAE, una cosita por ahí, y después tenés toda la catarata de supuestas mentidas desde el quillerismo y los medios del quillerismo, tratando de mentiras, de locos, de trastornados, a todos aquellos que pusieron en duda el título de abogada. Sí, te duele, te duele porque aparte te ponen, siempre te echan en cara el fallo de Bonadio, siempre te dicen, no, pero si Bonadio ya lo aprobó y la universidad... Entonces yo les digo, mira, yo hice esa denuncia, si la denuncia es mía, está la carátula en Twitter, en Internet, y dicen, ya la universidad presentó el título en la causa judicial, no lo presentó, si yo tengo copia de ese expediente, la universidad mandó una carta diciendo, sí, se recibió, listo, no, no es así, vos tenés que mostrar la copia del título para demostrar eso, el analítico, la copia del título y demás. En un momento, Cristian, la universidad de la Tata se le iba a decir de que ellas no publicaban el título ni lo daban a conocer al título de Cristina porque había información personal, información personal no puede mostrar Cristina la ciudadanía. la única información personal que tiene un diploma es el nombre, el apellido y el documento, nada más. Y yo te digo más, yo he pedido diplomas de otra gente a la Universidad de la Plata y a otras universidades porque las sospechas, viste, como son, son siempre contra todos, todo el tiempo. Incluso hay sospechas sobre el título de abogado de Aníbal Fernández y te lo dan y si vos vas te lo dan. No te digo que te lo dan oficialmente y hacen una videollamada pero te lo muestran en confianza y te dicen sí, Tomá, mira, yo te decía la fuente que a mí me llamó de la Universidad de la Plata que me dijo no es abogada y te lo puedo mostrar, me mostró documentos, algunos los publiqué como por ejemplo la anotación en el acta cuando Cristina está anotada en el acta está toda tachonada y siempre lo mismo está tachado y paper en el nombre y en el número de documentos. Eso lo publiqué también. Vos podés tener un documento que esté flojo de papeles pero no todos los documentos flojos de papeles. Cristian, ¿cómo crees que va a terminar ahora con la denuncia de Fernando Míguez? ¿Cree que eso va a quedar en la nada o va a ser un poco de ruido? Depende, depende. Él plantea algunas cosas nuevas hay que ver cómo lo toman los jueces porque el otro día me preguntaba justamente un colega eso, me dice las pruebas que han presentado entonces le digo mira, nosotros no presentamos pruebas uno de los que presenta son documentos que la justicia valora si eso es una prueba o no es una prueba la prueba la valora la justicia y me ha pasado incluso yo cuando me ha hecho juicio algún funcionario me pasó con Aníbal Fernández inclusive me hizo juicio en el 2004 por decir que era narcotraficante y me cae en Ollarvide imagínate cuando me cae en Ollarvide yo fui con una caja llena de documentos y para Ollarvide nada era la prueba me decía esto no es prueba esto no es prueba esto no es prueba apelé a la cámara y la cámara dijo sí todo esto es recontra prueba entonces es subjetiva la prueba entonces yo no sé cómo lo va a valorar la justicia puede decir esto ya es cosa juzgada que es muy probable que lo diga esto se juzgó y se terminó y ya está o puede alguno ponerse los pantalones largos mostrar valentía algún juez y decir bueno muchachos tráiganme el diploma a la universidad de la plata o si no se pudre todo eso lo sabrá la justicia ¿cómo le ves a Cristina ahora yendo un poquito más a la actualidad ahora va a estar hablando ¿qué crees que va a ser el discurso? ¿más de lo mismo? yo creo que ya la gente no le importa lo que dice cada vez tiene menos acólitos fíjate cada vez habla con menos gente las últimas veces que fue a tribunales al principio estaba lleno todo no se podía caminar la gente la acompañaba al último no la acompaña nadie porque desde la política como te dicen siempre y sobre todo los peronistas te acompañan hasta la puerta del cementerio pero nadie entra al cementerio y Cristina ya está y después de la condena no tiene mucho para decir Cristina la devaluó mucho la condena eso le afectó mucho de hecho la condena porque una cosa es que vos estés procesado que estés imputado estás sospechado pero te condenaron y cagaste vos no tenés manera de defender Cristina ya está ahora se va a replegar uno especula que va a querer ser senadora en la provincia de Buenos Aires para tener una cuotita de poder para negociar no por ella porque ya la verdad que no tiene ningún problema aunque le confirmara la condena tiene más de 70 años se queda en la casa prisión domiciliaria pero Máximo tampoco porque Máximo siempre tiene un conchagua en el estado tiene fuero pero el tema es Florencia y ella necesita alguna cuota de poder para presionar por Florencia que tiene miedo que vaya presa entonces no le queda otra que buscar generar algún tipo de poder de fuerza política como para presionar desde algún lugar que va a ser en la provincia pero el kirchnerismo se murió voy a sonreír esa frase en el final vos decís vos sabés que escucho a unos periodistas que advierten no la vemos por muerta porque revive siempre crees que este es el final que ya no hay forma de levantar esto no no hay forma yo ya lo viví vos sos recontra joven muy informado me sorprende vos siempre estás recontra bien informado pero sos joven no dejas de ser muy joven yo tengo 52 pirulas yo ya lo viví lo viví muchas veces y la última vez fue con Menem Menem en el 98 yo 99 también no que revive que vuelve quiso volver al 2003 no hay manera no hay manera el kirchnerismo es un experimento que nació en el calor del que se vaya todo en el 2001 buenísimo yo le fue muy bien al principio ya está 20 años después se murió y duró bastante y la pregunta ahora no es sobre el kirchnerismo es en qué se reconvierte el peronismo porque viste el peronismo fue de derecha con Menem con esto fue de izquierda entre comillas por decir de alguna manera populismo y ahora hay que ver en qué se reconvierte porque el peronismo siempre se reconvierte en algo nuevo bueno vos sabés que en otro día yo hacía un comentario con el tema de Cristina y de Menem que quizás el futuro de Cristina sea bien como vos lo decías terminar en una banca en el senado oxidándose más pero ahí guardada con los fuero igual que Menem hoy ha aplaudido por mucho que yo no sé qué me pasó en la cabeza tal cual yo pienso lo mismo que vos tal cual tal cual y después van a venir los escribas de Cristina que van a tratar de que la historia de Cristina se escriba como si ella fuera una heroína la epopecia y todo lo demás pero ya está sabemos es decir se han robado todo no hay manera de justificar yo a veces me peleo con algún troll Twitter le digo está condenada vos podés decirlo guía pero está condenada listo con eso les ganás cualquier discurso y los tipos están condenadas y se han robado todo y no hay manera de taparlo vos decís fue una sospecha en alguna licitación pero han robado en todos lados donde vos mirás robaron y este gobierno lo que tiene porque qué pasa los políticos en general todos chorean no nos vamos a mentir todos chorean alguno menos alguno más alguno mejor alguno peor alguno capaz no chorea como Lilita pero la mayoría chorean el tema pero a veces el tema y está en el sistema miran muchas veces para otro lado diciendo no sé yo no sé obvio obviamente bueno ellos la diferencia del kirchnerismo con esa política es que estos han ido un paso más allá esto ya es el crimen organizado el narcotráfico entonces han metido en cosas jodidas si vos mirás el historial del kirchnerismo tenés muchas muertes dudosas alguna se la podrá sacar de encima el kirchnerismo pero la mayoría no más el narcotráfico el triple crimen no hay manera de zafar de todo esto ¿crees que con el cambio de gobierno ya para ir terminando y nos vamos un poquito del tema Aníbal Fernández es una persona que vos también has investigado y mucho tanto que te llevó a la justicia y le terminaste ganando ¿cuántas veces le ganaste a Aníbal en la justicia? dos veces y encima es un tipo que nunca pierde así que me doy por recontra satisfecho ¿cómo crees que va a ser el futuro de esa gente después del 10 de diciembre? ¿van a seguir con un poquito de poder dentro del ámbito político? mira Aníbal es un tipo muy versátil es vivo no es inteligente pero es vivo vivo es aquel que sabe salir de problemas en los que el inteligente no se hubiera metido y Aníbal es ese él se va a reconvertir con el peronismo que venga ya de hecho fíjate se está despegando de Cristina ya la critica hoy entonces el día de mañana va a decir che yo la critiqué siempre encuentra después todo lo demás tanto muerto es decir debido no tiene dónde caer muerto Alberto lo superó de la rúa es decir no ya está no hay manera el peronismo y después el peronismo va a tener que explicar porque va a pasar lo de siempre el peronismo se va a despegar van a venir diciendo yo no era kirchnerista van a tener mucho que explicar porque nadie dijo nada durante dos décadas entonces va a ser muy complicado va a ser interesante lo que venga y va a ser complicado porque hay que reconstruir un país que está destrozado en un millón de pedazos y tirán muchísimas gracias al contrario como siempre un gusto presto un abrazo enorme para vos gracias bueno una nueva denuncia de Cristina Fernández de Kirchner por la usurpación de título fue denunciada por Fernando Míguez presidente de la fundación por la paz y el cambio climático por presuntos delitos de usurpación de título de autoridad y falsedad ideológica otra nueva denuncia que se junta a la vicepresidente de la república ahora en un rato va a hablar Cristina ahí con toda su militancia que va a decir seguramente Macri el neoliberalismo las corporaciones Clarín obviamente y algunas boludeces más quizás ahora moderne su discurso lo ayerne a los tiempos que corren y seguramente nombre a los libertarios que es una palabra nueva que aprendió y a la derecha recalcitrante fin eso es todo después de hacerse cargo de este genocidio económico ese colectivo no pasa por acá señores señoras señoritas señoritos gracias a todos por ver nos vemos